Ya tengo en la línea telefónica a Melitón Sánchez Durazo, vamos a platicar con el directo, bueno, delegado de bienestar aquí en Hermosillo, porque se agotan los días porque muchos de ustedes no hicieron el cambio de la tarjeta de Sir Iván Amex a la tarjeta bienestar. Recuerde que se va a ir por bancos, me han estado preguntando, Karina, tengo la de Bancomer, tengo la de no sé qué, y no he hecho el cambio. Vamos por etapas y, bueno, las personas que reciben su pensión en tarjeta Sir Iván Amex tienen hasta el viernes 27 de enero, este viernes, para hacer el cambio de la tarjeta al Banco Bienestar. En Hermosillo son dos puntos de entrega. Vamos a platicar ahorita de estos y, bueno, el exhorto que está haciendo la autoridad. Melitón, buenos días. Hola, Karina, muy buenos días. Gracias por la invitación a tu espacio. Muchísimas gracias. Melitón, compártanos, tienen hasta el 27 de enero los adultos mayores que aún reciben el pago de esta pensión bienestar y personas con discapacidad para hacer el cambio a la tarjeta Bienestar. Sí, así es. Desde diciembre del año pasado comenzamos con lo que fue el cambio para las personas derechohabientes de la pensión de la pensión de adultos mayores que reciben la pensión de bienestar en su tarjeta Banamex, en una cuenta Banamex. Este ejercicio lo iniciamos en diciembre y habíamos hecho ya una dispersión alrededor de 12 puntos. En su mayoría eran planteles en aquel momento donde estuvimos realizando este cambio. Concentramos ya en esta semana, a partir de esta semana, en dos puntos, aprovechando que estos mismos puntos son donde están acudiendo las personas derechohabientes que cobran su pensión por modalidad de efectivo. Sí. Y estamos instalándonos a partir del día de hoy en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en la Avenida de las Flores, entre calle Margarita Maza de Juárez y José Obregón, en la Colonia Choyal, lo que es Prodeama. En esta parte vamos a atender a las personas que se registraron en su momento en la pensión con una dirección del sector norte de la ciudad, poniendo como una línea imaginaria todo lo que es el Boulevard García Morales, Luis Encinas. Todo lo que conlleve hacia el norte los estaríamos atendiendo a partir del día de hoy y hasta el próximo día, viernes 27, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No es necesario estar antes. Ahorita las condiciones climáticas no se prestan para estar muy temprano. Tenemos ahí ya el día de hoy las tarjetas que estaríamos entregándoles a estas personas que hacen falta. Y en el sector sur vamos a estar en lo que es el Parque Las Minitas. Está sobre el Boulevard Las Quintas y Casimiro Estrada en la Colonia Las Minitas. También en el mismo horario, los mismos días. Es muy importante pedirle a las personas que lleven copia de su CURP en el formato actual, tres copias de la identificación oficial por ambos lados, copia del acta de nacimiento elegible y una copia de comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Es muy importante sobre todo las tres copias de la identificación oficial, ya que es un proceso donde el banco se queda con una copia, bienestar se queda con otra y se realiza otro formulario para la actualización de datos. Esto es muy importante. Hay personas que ya hicieron este cambio, como bien nos comenta Melitón, desde diciembre pasado. Y quienes tengan la duda qué va a pasar con los que tengan tarjetas de otros bancos, se estará avisando y será por etapas. Habíamos platicado para que no se nos anticipe y usted escuche que que están haciendo este cambio, pero únicamente es para tarjetas Ciri Banamex. Sí, así es. El 27 terminamos ya con lo que es el plazo para las tarjetas Ciri Banamex. Vamos a continuar en febrero. Estaríamos, estamos a la espera todavía de la indicación de cuál sería el siguiente banco. Banco. Ok. Y estaríamos haciendo la difusión por todos los medios, incluso también pues volviendo a reactivar en lo posible la mayor cantidad de puntos para que puedan realizar este cambio. Ok. Esto es para adultos mayores y personas con discapacidad que de alguna manera reciban o tengan tarjeta también Ciri Banamex aplica para todos, ¿no? O solamente para adultos mayores. Para adultos mayores, particularmente en el programa de adultos mayores. Ok. ¿Qué pasa si no hago el cambio, Melitón? ¿Qué pasa si no hice el trámite? ¿No recibiré la pensión en Ciri Banamex en la próxima, el próximo bimestre? Este bimestre que pasó, o sea, es decir, los que entregaron en diciembre y quienes no pudieron cambiar en diciembre no tuvieron problema puesto que se amplió el plazo. El trámite se realizó en Banamex para no afectarle. Sin embargo, estamos a la espera de que oficinas centrales nos indique qué sucederá con quienes no logren hacer este cambio el día viernes 27. Pues lo correspondiente es hacer este cambio porque tarde o temprano todo lo que van a ser los programas de bienestar estarían concentrados a lo que es el banco de bienestar. Ok. Cuando yo hago el cambio de tarjeta de Ciri Banamex a Banco Bienestar, ¿en cuánto tiempo me dan el plástico? ¿Ahí mismo me lo entregan cuando voy y hago el cambio? Sí, así es. El plástico del banco comercial, en este caso Banamex, se lo quedan ellos. Nosotros no recogemos tarjetas. Es importante aclararlo. Así es. Ni tampoco es necesario cancelar la cuenta ni la tarjeta. Ellos lo pueden seguir usando para otros propósitos. Nosotros ahí ya en los puntos tenemos la tarjeta. La tarjeta de los derechohabientes. Estamos hablando de que ahorita han de alrededor de unas 1.800 personas en restago de recoger su tarjeta del banco de bienestar que cuentan con banamiento. Una pregunta que me han hecho así cuando me he encontrado adultos. Me dicen, Karina, a mí la pensión me la pagan ya en esta. De todas maneras, tengo que solicitarla del bienestar. Ya ve que algunos les pagan pues en una misma. Se hace la transferencia directa. Esto es un sí, ¿no? Perdón. Hay personas que reciben una pensión ya de las personas que ya se pensionaron por su trabajo o se jubilaron pues y reciben el pago normalmente en esa tarjeta, en la de Banamex. Entonces me preguntan qué va a pasar. Bueno, van a seguir recibiendo su pensión o jubilación en esa tarjeta, pero particularmente la del gobierno federal, sí tienen que hacer el trámite pues a través de esta tarjeta bienestar, ¿correcto? Sí, así es. Si alguien ya recibe alguna pensión por medio del banco comercial, en este caso Banamex o algún otro que vaya a empezar, no es necesario cancelarlo. De hecho, no sería bueno cancelarlo puesto que ahí le seguirían depositando la otra pensión. La pensión de bienestar se concentraría en la tarjeta de bienestar. Ok. En su momento pues ya cambiarán todos los demás bancos, les decíamos, no se desesperen, a lo mejor tiene usted HSBC, a lo mejor le depositan en Banorte, en Banco Azteca, qué sé yo. Bueno, hay que esperar el turno por bancos, en febrero se realizará el siguiente. Por acá Karina, pregúntale cuándo toca pagar a personas con discapacidad, les pagan en efectivo, con apellido Texas, creo. ¿Apellido cuál, perdón? Con té, con té. Té de tata. Té de casa. Té, té, té de tata. A la té de tata, ellos estaríamos atendiéndolos el día veinticinco, quienes cobran en Hermosillo en modalidad efectivo el día veinticinco, ya sea el sector norte en la Procuraduría o en el sector sur en el Parque La Niñita. Muy bien. Por acá, déjeme ver quién más. Bueno, me preguntaban esas personas con discapacidad, qué pasa a los que estamos con otro banco. Ya le explicábamos que usted puede hacerlo hasta que les diga la autoridad correspondiente. Ese es el aviso que tenemos. Déjeme ver. Karina, mi esposo se escribió para adulto mayor y cuándo cobraría. Se inscribió en octubre y tendrá que cobrar en el Banco del Bienestar. Gracias. Nos preguntan por acá. Actualmente hemos estado entregando las tarjetas de quienes se registraron de mayo a agosto a la pensión de adultos mayores. Son alrededor de tres mil derechohabientes que están actualmente ahorita recibiendo su tarjeta. Esperamos que venga una remesa ahora en febrero donde cubra lo que ha sido octubre, diciembre. Estamos en la espera de esa información. Ok. Recordamos los puntos para hacer el canje o el cambio de tarjeta, más bien el cambio. No es canje porque usted se queda con su tarjeta Siri Banamex. Aquellos que tengan tarjeta Siri Banamex para que ya les empiecen a pagar en esta tarjeta Bienestar, usted tiene que acudir a dos puntos. Los repetimos y los horarios de atención, por favor, Melitón. Sí, claro. Vamos a estar a las personas que reciben en el sector norte o que registraron su domicilio en el sector norte. Vamos a estar en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor Prodeama. Está en la Avenida de las Flores, entre calle Margarita Maza de Juárez y José Obregón, en Colonia Choyal. Y al sur vamos a estar en el Parque Las Minitas. Está sobre el Boulevard Las Quintas y Casimerio Estrada en la misma Colonia Las Minitas. Los dos puntos vamos a estar atendiendo de nueve de la mañana a tres de la tarde. A partir del día de hoy, veintitrés, y hasta el próximo viernes veintisiete a las tres de la tarde, que es cuando se nos vence el plazo para hacer este cambio. Tres PM. ¿Y acudes así sin cita? ¿Solamente vas y haces el trámite? Sí, así es. En este momento ya habíamos hecho el orden por cita. En este momento, conforme las posibilidades que puedan ellos de acudir, nos vamos a estar recibiendo. Por acá, Karina, disculpa. ¿Y los adultos mayores que cobran en Siribanamex en efectivo? ¿Qué tienen Siribanamex? ¿Les tendrían que depositar, no? Sí, así es. Pues a quien se le deposite Siribanamex harían este cambio y quienes están en modalidad de efectivo, más adelante viene también ya la bancarización. Hay personas, estamos hablando de quienes les depositan en tarjeta, porque a lo mejor usted tiene Siribanamex, pero le siguen, le están reportando, no, o sea, no se me vaya a confundir. ¿Habrá algún adulto mayor que tenga Siribanamex, pero le pagan en efectivo? ¿Correcto? Entonces, únicamente estamos hablando de aquellas personas que tienen Siribanamex y les pagan en la tarjeta de Siribanamex. Eso es aclararlo, porque acá creo que se me confundió una persona. Yo no dudo que haya muchas que les paguen ya una pensión u otra en Siribanamex, pero particularmente bienestar les está pagando en efectivo. En algún momento les va a llegar la tarjeta también de bienestar. No se desesperen, ya nos explicaban que están llegando las tarjetas y viene otra remesa en febrero. ¿Algo más que quiera agregar, Malitón? Pues, de momento sería todo hacer la invitación a las personas que les depositan la atención de bienestar en Banamex a que acudan a estos dos puntos, acorde a donde hayan registrado su domicilio en su momento, norte o sur, y no es necesario estar muy temprano, ya que las tarjetas las tenemos ahí, va a ser un proceso muy rápido, y llevar los documentos a la mano, todos en copia, sobre todo tres copias de la identificación oficial vigente. Nada más por último, me han estado preguntando también cuándo se tiene que hacer el trámite para recibir el apoyo. Ya ve que recientemente se registraron, por acá me dicen mi papá, cumpleaños en mayo, los 65. ¿Cuándo hay un nuevo registro para nuevas pensiones? Se va a llevar el comportamiento bimestral para el registro, y va a ser, casi siempre van a caer los últimos 15 días del bimestre, es decir, en febrero mediados, para quienes cumplan en enero o febrero, y así nos vamos más a abrir. Cada dos meses. Ellos serían junio, así es. Ok. Muchísimas gracias, Malitón, excelente semana. Igualmente, Karina. Saludos, ahí está. Un abrazo.